Tan solo me hubiera venido el Miralax ese que mami me quería echar en el jugo china donde tuviera así. ¡Fefi! ¡Fefi! ¡Dejé mi celular! ¡Estoy aburrida! ¡Estoy estreñida! Deja untar esto que mami diera aquí para que cuando Fefi entre no apeste. Esto es para el pelo. Huele bueno. ¡Nena! ¡Nena! ¡Ni te creas que no te escuché ese peo! ¡Ni te creas! ¡Nena! ¡Si no te llevaste el celular allá tú! Yo voy a enganchar mi póster ahora en el cuarto que está bien fabuloso. ¡Allá tú y aburrete! ¡Ponte a leer los potes de champú! Mami dice que hacía eso de niña. ¡Atrevete pedirme un favor, Fefi! ¡Atrevete! Mira, estos mami los usan para pasarse la plancha en el pelo. Deja echarle mucho al baño para que fuera. Deja a ver qué es esto. ¡Always anti-bunch! ¡Ah! Eso es porque cuando mami se ríe ella se hace pipi encima y ella se pone esto. Yo me voy a poner uno. Yo me voy a poner uno. Yo te engancho ahorita, póster. Vamos a chequear qué hay en el celular de Sisi. Qué cosas ella esconde. Voy a chequear qué. Ella está ordenando en Amazon. Ella está ordenando un bolter nuevo para la escuela y ordenó a un muñeco de Nezuco. Deja que yo se lo diga a mami porque está en la tarjeta de mami. Fefi, yo te estoy escuchando. Que yo no te cojo en mi teléfono. Que lo que yo hago es con mis chavos. Yo le doy los chavos a mami. Te estoy escuchando. Y hazme el favor y déjame mi teléfono cargando. Para Guadalajara esta siempre quiere estar tocando lo que no debe. Nena, yo ni estoy tocando tu teléfono. Ni estoy tocando tu teléfono. Yo voy a abrir un regalo que me trajo la vecina. Que me trajo para mí un regalo de una LOL game. A lo que Sissi está haciendo su popo. Miren, amigos. Es esta. Entonces la voy a abrir por aquí. Y se abre. Así. ¿Dónde está la muñeca? Entonces aquí. Esto se convierte en una tarima, amigo. Anda, aquí hay que abrirlo más todavía. Ceci, yo espero que tú no estés abriendo los regalos sin mí. Porque estoy estreñida y me voy a callar un poco. Nena, pues nadie te mandó a no beberte el Miralax. ¿A no beberte el Miralax que mami te dio? Ok, yo creo que esta caja se convierte en una tarima, dice. Y ya yo lo rompí, yo creo. Uno. Creo que lo rompí. Creo que lo rompí. Así es la tarima. Así es. Y aquí tú pones un teléfono, yo creo, para que se vea. Anda, ver si eres de todo un cine de LOL. Mira, si parece a... ¿A qué artista se podría parecer ella? Déjenme en los comentarios los artistas que ustedes creen que se parecen. Mami, mientras que se parece a Karol G. Ok, vamos a ver. Aquí adentro. Mira, viene adentro con... Con una cassette. Esto parece de los tiempos de mami. Ella tenía muchas películas con esto. Entonces, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. ¿Cómo? Ay, esto le echan más tape. Yo no sé por qué le ponen tanto tape. Si esto es para nosotros los niños. Sabiendo que nosotros no podemos. Yo creo que es por aquí. Ok, no sé. Tape mejor. Vamos a seguir con el tape. Esto está bien fuerte, pero como yo soy fuerte... Anda, va el firete. ¡Anda! ¡Anda! Amigo, eh... Si estoy abriendo una de las LOLs, la brilla. Y es una de las más fabulosas que he visto del mundo entero. Y mira, tiene como que un área de decorar para jugar. Y tiene el pelo violeta. Y tiene muchas sorpresas. Esto es como un set de muchas ropas. Vamos a abrir el primero. Vamos a abrir el primero. Y viene en un gancho. Oye, y yo... Aquí hay una falda. Una falda para cambiarla de ropa. Estas cosas como la gente famosa. Como todos los famosos tienen su ropa en ganchos así. Para proteger su ropa. Y esto... ¿Qué es esto? Mira, esto es un top. Un top. La voy a cambiar de ropa ya mismo. Porque esto es un top raro. Y es como galástico. Y no se puede apreciar bien. Pero anda para el tirete. Vamos a ver. Este es el último. Y viene con un gancho y todo. ¡No! ¡No me digas! Esto es un set completo. Viene con el pantalón y el abrigo. Y mira, esto parece como de cocodrilo. De la mimita cocodrilo. Mira esto. Lol Bill. Lol Bill Report. Ella es una reportera. Pero yo no la voy a jugar de reportera. Yo voy a jugar que ella es como una famosa. Una mimita famosa. ¿Y aquí adentro qué habría? ¿Qué habrá aquí adentro? Zapatos. Tienen que ser zapatos como los zapatos que usan los famosos. ¡Eso mimito! Hay amigos. Unos zapatos galácticos. Unos zapatos. ¿Y aquí adentro qué hay? Ay, esto yo no lo puedo tumbar. Más, más cosas amigos. Más cosas aquí adentro. Vamos a ver qué hay aquí. Esto no sé qué son. Creo que son como una media para los pies. Pero no son que le cubren los pies. Es como leg warmers, le dicen los americanos. Entonces, esto, que todo el error siempre traen botella. ¿Por qué ella no tiene botella? Un blower de pelo. Un blower de pelo. Y una cosa que usa como los famosos. Esto, yo la voy a vestir. Y ya no tengo ver nada. Pero la voy a vestir. No, esto yo no lo vi. Mira. Esto son cosas como para las manos. Como para superpoderes. Ella de verdad es demasiado de bella. Y hay más cosas aquí. Te lo estás perdiendo. Sí, sí. Cefi, 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 ni me importa. Porque yo estoy teniendo problemas de verdad. Se me tapó el torre. Y ahora, como es muy grande, no me quiere bajar. Pues nadie te manda a no beberte el Miralax. Como te dijo mami. Amigo. Estos son como gafas. Unas gafas galácticas. Pero ella se parece más a Cardi B. Ella se parece más a Cardi B. Que se me cayeron las gafas. Pero ahora, yo la voy a sacar a ella. De aquí adentro. A Jompi. ¡Le volé la mano! ¡Pausa! ¡Pausa! Amigo, con mucha tristeza, tengo que informarle que... Ella perdió su mano. Porque yo se la estoy tratando de poner y no se ponen. No se ponen. Y ella ya perdió su mano. Soy yo a ella ahora. Ella ahora ya es inválida. Ya perdió su mano. Pero como quiera, la vamos a poner bien bella. Mira, le voy a poner los zapatos. Y yo le voy a dar todo. Ella no va a necesitar sus dedos. Porque fueron sus dedos los que se rompió. Nena, pues si hubieras esperado por mí, esa barbituría completa. Esa barbituría completa. Y ahora por culpa de ella no tiene su mano. Y ahora no tiene su mano por culpa tuya. Pues para qué se va, no me importa. No me importa. Sí, sí. Ya tú me tienes cansada. Amigo, aquí adentro la caja. Mira, hay otras cositas. Que son como, yo no sé. Y mire, aquí hay un cepillo. O aquí hay adentro más cosas. Mira, un cepillo y otra cosa. Que no sé qué. Y esto es un stand para pararla. Que no necesito las manos. Es más que los pies. Y esto es... ¡Una gafa para mí! Mira, pues ya ni siquiera sabes hacer un boxín de juguete. Porque eso son gafas 3D. 3D. Para que tú veas todo mejor. Pero como tú nunca puedes ver por uno. Tú nunca puedes ver por uno. Te salió mal. Te salió mal. La jugada. Sí, sí. Ya tú me tienes cansada. Estas gafas son para yo parecerme a ella. Anda, pa' el sirete. Y la estoy viendo el pelo como si tuviera un poquito de azul. Y estoy viendo toda esta gafas diferente. Anda. Voy a ver si esto... Este juego que yo tengo hace que esto lo vea diferente. Esto ni lo veo. No lo veo. No sé para qué son, pero... Están bien cool. Y me parezco a mi nueva muñeca. Mira. Mira. No sé. No sé. No sé. No sé. Tu o sé. No sé. Gracias.